Hablando claro, tengo un problema, ey, es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me trazo sin dilema, y me las como a desayuno y me suciena Me gusta el kick y también el kick, oh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con festitas que se vini, hey, morenita con los sitios de Kissimme Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres te costamos solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener pala de request Si quieres hacerme un quickie luego dice, thank you, next Mueve lo lisa, rompe la Patricia, a Alejandrina como Mona Lisa, hey A Daniela le gusta fumar sin prisa, oh, nadie no lo pide si lo avisa Me gustan kick, quita mi bikini, oh, modelitos que no quepan en la mini Hey, peli roja con festitas que se vini, hey, morenita con los sitios de Kissimme La baby loca conmigo, best son testigos Si vienen conmigo, pues les doy un colectivo Y dan lo que quieran que el dinero en efectivo Con toda esta prenda la pone bella que el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura, dura como piedra, ven, quita papel Quiere que la destriera en el corto de la piel Quiero con Camila, con su hermana Yo le doy, ya la doy, nunca hay drama Yo le doy, ya la doy, no sotama Yo le doy, y nunca hay sonogama Mueve lo lisa, rompe la Patricia, a Alejandrina como Mona Lisa, hey A Daniela le gusta fumar sin prisa, a Valeria no la pilla si la avisa Mueve lo lisa, rompe la Patricia, a Alejandrina como Mona Lisa, hey A Daniela le gusta fumar sin prisa, a Valeria no la pilla si la avisa Mueve lo lisa, yo le doy, ya la doy, ya la doy